¡UH! ¡Talvo! ¡Noooo! Es que ya no puede mover Esta ya me he hecho mierda yo ¡Está loco! Vamos a ir al desastre Se va la mierda en las bajadas La polenta de la pista, ¿verdad? Pero mira como quedo rodando, ¿verdad? ¡Puenso de un asesino, gordo! ¡Talvo! ¡Aparecí alguien en mi! ¿Eh Poli? ¿Cómo me he chocado lo que le iba primero? ¿Qué me ha echocado? ¡A mí me he chocado! Me he chocado súper globo y me mandó a la multa No, es mentir eso que le he entrado el Kuei No es el Kuei no Troll, es el GRID ¡Uy, el Kuei no Troll! ¡Uy, la pelota también! ¿Alguien no ha acelerado? que linda que le hizo esa curva noooo ah, no puedo doble asi, por que no me grava a mi? pick them, pick them Uy Se van haciendo mierda No 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 puedo reiniciar encima, chavo ¿Qué nos pasó la pregunta? Nooo, mira por venir viéndome a ustedes Mi hijo del día me ha hecho mirarse Uy, ese que está hecho ahí Nooo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Dejen estar mucho mejor Y ahí pasen sin chocar ¿Qué auto elegido de acá? Actualización ¿Por qué no hacemos eso? Actualización ¿Por qué no hacemos eso? Ah, porque no todos podían, ¿verdad? No 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 No